Siete de la mañana con 30 minutos, el presidente de la República, Daniel Novoa, presentó un nuevo proyecto de reforma constitucional que busca eliminar el financiamiento de los partidos y movimientos políticos con recursos del Estado. Revisemos los detalles de este anuncio en la siguiente nota. Ni el Estado ni la plata... A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, el presidente de la República, Daniel Novoa, presentó un nuevo proyecto de reforma constitucional que busca modificar los artículos 110 y 115 de la Constitución con miras a eliminar por completo el financiamiento de los partidos y movimientos políticos con dinero del Estado. El Estado no pagará las candidaturas de ningún partido político ni de personas. El que quiera participar deberá conseguir sus propios fondos. Ni el Estado ni la plata de los ecuatorianos son un negocio. El artículo 110 señala que las organizaciones políticas se financiarán con recursos de sus afiliados y simpatizantes y en la medida que cumpla con los requisitos de ley también recibirán fondos del Estado. Y el artículo 115 establece que es deber del Estado garantizar la promoción electoral de los partidos de manera equitativa e igualitaria. Expertos consideran que esta medida, aunque tiene buenas intenciones, podría no resolver todos los problemas estructurales de la política partidista en Ecuador. Sí, hay un hartazgo a las organizaciones políticas, entonces es la satisfacción mínima, en este caso de los electores con una propuesta, pero que no ha sido estudiada de fondo. Lo preocupante acá es el tema de las campañas electorales, que viene a ser un juego de billeteras y de chequeras. El problema no está en el financiamiento, sino el problema está en el manejo global de un sistema que ha fracasado por la falta de control por parte del Consejo Nacional Electoral. Además subrayan que debe existir una suerte de regulación estatal de la promoción política para evitar desigualdades e incluso el financiamiento ilegal de las campañas políticas. Claro, solo permitir que los que tienen dinero puedan participar en una elección, lo cual no es cierto. Con el agravante de que a la presente fecha los dineros sucios, los de narcotráfico, están llegando ilegalmente a financiar campañas por la falta de control. Las distorsiones en la política ecuatoriana indican deben ser tratadas por la Asamblea Nacional, es decir, por los propios partidos que podrían ver mermadas sus aportaciones. A las organizaciones políticas no les conviene mejor fiscalización de sus actividades, porque si no dejarían de existir. Novoa tildó a los políticos que viven de los recursos estatales de mosquitos y aseguró que los eliminará echándoles vaigón. Informó Álvaro Terán.